Muy buenas Adalid de Azeroth, en otro vídeo te comenté como descargar addons desde Curses 4G. Su integración con Overwolf parecía la opción más sensata, pero sí que es cierto que una vez que publiqué el vídeo apareció un usuario para decirme que habían dos alternativas mejores y de código abierto, una de ellas es esta que veis en pantalla, WoW App. Se trata de una aplicación que recoge los repositorios de Curses, WoW Interface, Tukui y Github, está disponible para Windows, Mac y Linux, y como veis es más sencilla de lo que parece. Vais a ver que una vez descargada, que ya la tengo aquí, la instalación es fácil, no, lo siguiente, de hecho es que vais a ver que se va a instalar en 0, y como veis pues nada, aquí simplemente te pide la telemetría, que es simplemente pues datos de instalación y demás de forma anónima, pues por si ocurre algún error, yo saber por dónde atajar el problema. Vale, vamos a no gracias, o como queráis, y bueno, ya estáis viendo que directamente me escaneo las carpetas, él solo, no le he tenido que decir absolutamente nada. Detecta las carpetas de Retail y las de Classic, en el caso de que las tuvieras. Como veis, pues aquí me detecta el DulliBotsMod, el File, o Recount, o vamos, todos los datos que tengáis, es tan fácil, pues si tenéis algo por actualizar, vais a actualizar todo, y en la aplicación se encarga, y ya está, como veis, es muy, muy, muy sencilla de usar, y bueno, pues tiene un par de opciones de ajustes, esto lo podéis ver vosotros, por si queréis cambiar algo en especial, pero vamos, que tal y como viene de fábrica, no hace falta tocar absolutamente nada, y para obtener Adon, simplemente, pues buscas aquí el nombre, pues por ejemplo, Wic Auras, bueno, es que Wic ya lo tengo, pero bueno, Wic Auras, Wic Auras, y te dice de dónde viene, ves, del proveedor WowHub, simplemente le dice instalar, y saldría aquí. Y nada más, como veis, es muy, muy, muy fácil, así que os animo, si me seguisteis en el vídeo de Curseforge, por favor, desinstalarlo, porque consumo un montón de recursos, además hace falta dos programas para poder instalar Adon, e instalaros este, que es mucho más sencillo, mucho más liviano, práctico, y no es nada, pero para nada intrusivo. Espero que os haya gustado este tutorial, o yo que sé, como llamarlo, que me contéis qué os ha parecido, no olvidéis suscribiros al canal, un like, y comentarme todas vuestras dudas. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, venga, chao.